Buenas, buenas a todos, saludos desde el municipio de Durango, en Durango, en el estado de Durango, miren donde voy llegando Al ranchito de la Arenal, por ahí se lo debía este video a alguien que me lo pidió Aquí está el puente para llegar a la comunidad de la Arenal, yo no conocía francamente la Arenal Aquí traigo un montón de gallos en la garganta, bueno, no conocía la Arenal La otra vez vine pero se me apagó el celular aquí Y francamente hubiera querido venir, ojalá en ese tiempo estuviera como siempre está Aquí se pone pero a morir porque desde allá de la carretera se devisa que está en Chote el río Ahora lleva muy poquita agua el río, pero bueno ya lleva algo, no lleva prácticamente nada Aquí voy llegando miren al ranchito de la Arenal, por el mero puente y aquí está miren San Jerónimo de la Arenal También en mi ranchito se celebra San Jerónimo Y aquí para toda mi raza de la Arenal, miren aquí voy a dar una vuelta por el ranchito Está como que en un faldeíto de este cerro miren Llama la atención que bonito está el ranchito Ahí va el ganado cruzando Ahí va el ganado cruzando para el río a beber agua miren Este es el río Tunal Este es el río Tunal Y bueno para toda mi gente de la Arenal Aquí le voy a este video para que recuerden Recuerden Tiempos anteriores dejen que me ponga el cinturón porque me lo quito ahorita antes de llegar Voy a empezar a dar lata Van a estar pille pille Ahí está Sí aquí está el río, ese río me imagino que se pone larguísimo aquí, llega hasta por acá Se incomunica aquí, miren qué bonita está la iglesia, me imagino que el patrón no es San Jerónimo Así como, como dice ahí en el puente Me imagino que bonita iglesia Y aquí está el lienzo charro miren Bueno el lienzo de, de aquí del Arenal Pienso aquí que es la colgadura y todo ese rollo aquí Ahí están las medidas de los metros Las gallinas, miren las vacas Qué bonito, ranchito, chulada ranchito Eh No lo conocía yo Y la otra vez llegué hasta aquí hasta la pura entrada porque se me apagó el celular Se me acabó la energía y ya Francamente me dio coraje, me devolví Pero aquí está para toda la gente del Arenal Saludos para mi compa Chuy y Fidel de la versión norteña Que amablemente me han grabado dos temas Uno es dormir en su cama y el otro es Las rosas están tristes, preciosas canciones Muy bien grabadas, miren ya agarré otra calle Pensé que iba a haber una calle por acá, por atrás, pero no A ver si hay una calle para subir para arriba Pero es como que, como que Rayito está en un faldeo En un faldeíto Está en un faldeíto, a ver si hay vuelta por acá Sí, aquí, pero es un callejón Vamos a dar vuelta A la aventura, vámonos Bueno, para toda mi gente del Arenal Quiero que sepan que estoy conociendo su ranchito Mira que bonito callejóncito Este parece que está bueno el callejóncito para el beso Para noviar aquí el callejóncito a gusto En la sombrita, en lo oscurito Pero aquí voy recorriendo su ranchito Conociéndolo mi raza Mira que bonito Estos ranchitos Destilan nostalgia Destilan nostalgia Con sus casitas de adobe, ¿verdad? Con su estilo antigüito Con sus calles Ya choqué por acá, miren Aquí choca el ranchito Voy para atrás Voy para atrás Este, con sus calles Con sus calles de Terracería Y pues estoy conociendo el rancho Igual que muchos de ustedes van a conocer el ranchito Aquí voy para atrás Con mucho cuidado Este, estoy conociendo Y por eso aquí en los callejóncitos Me estoy atorando Pero porque no conozco, ¿eh? Ya que conozca Pues ya no me voy a atorar Voy a ir para el otro lado Pero como que es un faldeíto No sé si habrá camino para adelante Pero no me quise arriesgar Para no batallar en la vuelta Para toda mi raza del Arenal Saludotes, saludotes desde el Arenal El Arenal está Es de los últimos ranchitos Camino a A salida a México, a Durango Estamos en el municipio de Durango Este es el municipio de otro callejóncito Para allá para arriba También como privadita Estamos en el municipio de Durango Salida a México Aproximadamente Pues pasando el Instituto de la del Guayana Este Que es el Perdón, el Va, ya está se me fue Elita, pues Elita Este Está, está Esta Es una salida a la A la izquierda Y está el Arenal Miren que puentes son tan grandes Estos puentes están así hechos Porque pasa muchísimo agua cuando llueve Este año casi no llueve Y bueno Aquí me metería Pero son puros callejóncitos No conocía Ahí está la iglesia Que bonita Saludos para toda mi raza Y está de la salida a México Más o menos el kilómetro Que será Kilómetro 20 Aproximadamente Viniendo de Durango A nombre de Dios Está la salida aquí A la Arenal Dicen la salida Que son 9 kilómetros A la Arenal Pero no Son como unos 4 kilómetros Son como unos 4 kilómetros Y aquí voy recorriendo el ranchito Miren Acá para arriba no sé Ya que voy a recorrer por este lado Porque me meto Y si no puedo dar vueltas Se va a poner bueno Bueno Rosa Pues aquí tienen A la persona que me encargó Miren que bonito el río Debería de ir Anchote Va Anchotote Pero pues como les comento Este año no nos ha llovido Prácticamente nada Y va una Un hilito en el río Este es el río Que alimenta las cascadas Del saltito Miren que bonito Está para acá Si es como un faldeo Es un faldeo El ranchito Es un faldeo Pues es más bien Se extiende a lo largo Del cerrito Por la falda del cerro Y bueno Pues aquí voy conociendo Su rancho Que bonito está su rancho Mira aquí está La cancha con su domo Que bonito Las vacas Los animalitos por la calle Las casitas de dovia antiguas Miren que bonito Oiga está largo el ranchito Está largo Miren que bonito Aquí las casas hacia arriba Mi ranchito también Los barros Están entre cerritos Son unos cerritos Por eso me identifico Aquí que bonito está Válgame está largo para acá Está largo para acá Y bueno Tengo 7 minutos Para transmitirles Aquí desde el Arenal Estos 7 minutos Pues voy a aprovecharlos Por aquí me van Me ir marcando Ya casi Tongo casi 8 minutos Se los voy a pasar Para toda mi raza del Arenal Hubo una persona Que me dijo Oiga vaya al Arenal Varias personas Pero la otra vez Me preguntó Ya fue Le dije si fui Pero se me Se me jaló El celular Se me acabó la energía Y luego pues ya No pude grabar Hasta me dio coraje Bueno Aquí andamos mi raza En el Arenal Y se me va a acabar El tiempo Pero mire que bonito Está el rancho Excelente Aquí voy a andarme Paseando un rato Por el Arenal Y es un faldeo Un faldeo Miren Pura falda del cerro Y por la orilla Y por la orilla del río Este es el río Tunal Ahorita pues lleva Muy poquito agua Como les comento Pero En sus buenos tiempos Miren que bonitas casas En sus buenos tiempos Esto es una chulada Es una chulada Y bueno pues seguimos Aquí avanzando Reza Seguimos transmitiendo También queda Un poquito Un minuto y medio A ver si logro Al alcanzar A cubrir todo el ranchito Pero que bonito Ya no conocía Yo me imagino Que aquí cuando pase El río rebosando Pasa por aquí Por las banquetas Estas Porque Está muy bajito aquí Con razón de ver La lagunota Ojalá un día Me toque venir Primeramente Dios el año que entra Que llueva Me toque venir Para acá Así Con el río Crecidísimo Porque debe estar Hermosísimo Aquí este rancho Con el río crecido Bueno pues Está largo el arenal Miren ya me aventé Medio kilómetro Andando y no se acaba Yo pensé que era Puro faldeito Y en cortito Ahí está Pues bueno Reza Para todos ustedes Que se encuentran lejos Que son del arenal Pues aquí les transmití Ya miren Todo Casi casi todo el arenal Miren que bonito está el río Ahí va pasando el río La Alameda Por aquí La combinación de álamos Con Con mezquites Y Y huisaches Que es muy característica Por aquí Y bueno ya se me va a acabar Me queda como medio minuto Al parecer se alcancé a cubrir Todo el ranchito Para toda esa reza del arenal Saludotes Hasta Estados Unidos Hasta donde se encuentren Está un poquito brincón El video Discúlpenme Porque si está La carreterita está un poquito mala Pero bueno Bendiciones para todos Se me va a acabar la energía No más bien dicho El espacio Se me va a acabar Veinte segundos Me quedan Y parece que se alcancé A cubrir todo el ranchito Bendiciones para todos Desde el río Desde el río Tunal Aquí en En la comunidad De el arenal Durango Llegué hasta Les vemos en el río